La victoria de un pueblo poderoso Por eso mi hermano, vamos hacia adelante Que contigo está el poder de Dios Por eso mi hermano, vamos hacia adelante Que contigo está el poder de Dios Y levanta tu mano, y alaba, levanta tu mano Y alaba, levanta tu mano, y alaba, levanta tu mano Y alaba, nada ni nadie puede detener La victoria de un pueblo poderoso Nada ni nadie puede detener La victoria de un pueblo poderoso Por eso mi hermano, vamos hacia adelante Que contigo está el poder de Dios Que contigo está el poder de Dios Y levanta tu mano, y alaba, levanta tu mano Y alaba, levanta tu mano, y alaba, levanta tu mano Y alaba, levanta tu mano, y alaba, levanta tu mano Y alaba, nada ni nadie puede detener La victoria de un pueblo poderoso Nada ni nadie puede detener La victoria de un pueblo poderoso Por eso mi hermano, sigas adelante Que contigo está el poder de Dios Por eso mi hermano, sigas adelante Que contigo está el poder de Dios Y levanta tu mano, y alaba, levanta tu mano Y alaba, 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 alaba Nada ni nadie puede detener La victoria de un pueblo poderoso Nada ni nadie puede detener La victoria de un pueblo poderoso Por eso mi hermano, sigas adelante Que contigo está el poder de Dios Por eso mi hermano, sigas adelante Que contigo está el poder de Dios Y levanta tu mano, y alaba, levanta tu mano Y alaba, 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 alaba Levanta tu mano, y alaba, levanta tu mano Y alaba, levanta tu mano Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arco y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arco y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arco y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arco y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arco y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arco y el espíritu que tenía Saúl. Yo quería matar con una lanza y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza. Y aunque el diablo se levantó contra David, David estaba tocando el arco y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza. Y alaba, tocando el arco y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza. Y alaba, tocando el arco y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza. Y alaba, tocando el arco y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza. Y alaba, tocando el arco y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza. Y alaba, tocando el arco y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza. Y alaba, tocando el arco y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza. Y alaba, tocando el arco y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza. Y alaba, tocando la lanza. El arco y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza. Y alaba, tocando la lanza. Y alaba, tocando la lanza. Y alaba, tocando la lanza. De día con luna de nube, de noche con luna de fuego. De día, nube, de noche, fuego. Fuego, fuego, fuego queremos. Fuego, fuego, fuego celestial. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Exaltado es tu nombre en esta noche. Alabamos tu nombre, Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Oh, te exaltamos en esta noche, Señor. Te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Levante su mano y cierra sus ojos. Y dígale, Señor, cuánto le alaba. Dígale, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor. Tuya es la alabanza, Señor. Exprésele una oración al Señor. En esta noche, Señor. Te exaltamos, oh, Señor. Tuya es la gloria y tuya es el poder, Señor. Oh, sí, Señor. Exaltamos tu nombre en esta noche, Señor. Eres digno de la alabanza, Señor. Digno de la oración, Señor. Oh, no hay nadie como tú, Señor. Exaltado es tu nombre, Padre. Tuya es la alabanza, Señor. Y tuya es la oración, oh, Dios. El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Tu viento está Cuán grande es Dios Cántale, cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Levanten su mano y cierren su sol Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Cubierto está de luz Venció la oscuridad Venció la oscuridad Y tiembla Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Sí, Señor Jesús Sí, Señor Jesús Sí, Señor Jesús Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Dios Buenas noches, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Te adoramos, Dios Espíritu Santo Oh Santo, Santo, Santo eres Dios Santo eres por siempre, Padre Oh mi alma te alaba en esta hora, Dios Espíritu Santo de Dios Toda la gloria es tuya, Dios Toda la gloria Toda la alabanza, Señor En esta noche te pertenece, Padre Señor desde este lugar Recibe toda la gloria Recibe toda la honra, Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Santo, 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 Santo eres Glorificate, Padre Tuya es la gloria y tuya es la honra, Señor Jesús Mi alma te alaba, Padre Oh Santo, Santo, Santo Oh glorificate, Dios Glorificate, Jesús Glorificate, Dios Glorificate, Dios En esta noche Oh Santo, Santo eres Oh Jesús Ángeles de Dios Ángeles de Dios Ángeles de Dios en esta noche, Padre Porque hay una palabra, Señor, revelada del cielo, Padre Para esta casa, Dios En el nombre de Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Recibe la gloria, Padre Recibe la gloria, Dios Gracias, Señor Denle un aplauso al Señor ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Cuántos se gozan? Dios es bueno, ¿Verdad? Amén Yo le digo algo Escúchame bien Los que nos ven por las redes Bienvenido a esta transmisión en vivo Quiero decirles algo No se deje robar la bendición El diablo anda Robándose las bendiciones de los hijos de él De los hijos de Dios Y hay cristianos que están Dejándose robar la bendición No te dejes robar la bendición No te dejes robar la bendición Como hablamos en estos días Se puede volver a volar Un águila puede volver a volar ¿Cuántos dicen amén? Te digo esto, hermano, porque Estamos entrando en un nuevo año Y todos tenemos mente Y todos tenemos proyectos Y tenemos cuantas cosas Pero ¿Sabes qué? No te olvides nunca de Dios Amén No te dejes robar el gozo de Dios nunca Amén Como decimos acá Parquea firme Párate firme ¿Me dicen amén? La gente se está robando Dejando robar la bendición de Dios Mucha gente, hermano Amén Pero usted que está en esta noche aquí Tú no Dios te va a bendecir a ti en esta hora ¿Cuántos se gozan? Dios te va a bendecir Amén Yo sé que la victoria de Dios está Sobre nuestras vidas Y de que Dios va a hacer algo grande Lo va a hacer Solo hay que creer en el nombre de Jesús ¿Me dicen amén? Nunca dejes de creer en su palabra De creer en su presencia Y de creer lo que Él va a hacer Porque hay algo grande de parte de Dios ¿Me dicen amén? Así que siento en el Espíritu, hermano Decirte eso No te dejes robar La bendición de Dios Amén Tócate a los ojos y dile Señor Señor, ayúdame a escuchar tu voz Tócate a tu boca y dile Señor Ayúdame a hablar lo tuyo Tócate a tus ojos y dile Señor Ayúdame a ver tu gloria A ver tu palabra Amén Porque tenemos que tener oídos sordos al mundo Ojos ciegos al pecado ¿Me dicen amén? Amén Ojos ciegos al pecado Y bocas cerradas para maldición Amén Porque somos gente que heredamos bendición de Dios Amén El que no vino en esta noche pues se pierde la revelación Se pierde porque No viene, gloria a Dios por usted de aquí ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Cuántos se gozan! Amén En esta noche nos acompaña la pastora Esposa del apóstol Copete Amén Ellos tienen un ministerio grande en Colombia Arrededor de cincuenta y tantas iglesias Amén Gente que están trabajando para el reino hermano Por eso digo usted hermano, anímese Amén Hoy está la esposa de él aquí El domingo estará él acá Y los dos Dios los trae a este lugar Porque Dios tiene una palabra para este lugar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan? Amén Pastora Bienvenida a nuestra iglesia Templo de Renuevo Aleluya, los niños pueden pasar a su iglesia ¡Vive Jesús! ¡Viva Jesús! Bienvenida Bienvenida Glorios Gloria sea a Dios Que bueno es estar aquí en este lugar, en esta casa Pastor Roberto y su amada esposa Y todo a esta iglesia hermosa Así que yo creo que usted debe darle un aplauso al Señor Por este año 2020 20 qué bendición poder entrar en un nuevo año y primer viernes del año y preparar el camino también para el domingo que venga mi esposo y yo sé que vamos a tener un buen tiempo en la presencia del señor así que yo quiero que usted cierre sus ojos y podamos orar y decirle señor háblame que usted pueda decirle señor háblame en esta noche padre en el nombre de jesús de nazaret padre en esta hora dios mío los cielos están abiertos para derramar la lluvia temprana tardía padre yo le estoy hablando a un pueblo sediento a un pueblo señor que ha entrado en un nuevo año señora deseoso de tu palabra señor de hacer tu voluntad padre glorífica te dios que no sea yo que seas tú hablando que seas tú señor o dios mío padre celestial trayendo la palabra el alimento que este pueblo necesita señora para ser direccionado señor en este nuevo año padre que seas tú ministrando tocando señora tú conoces la necesidad de cada persona tú sabes el milagro que ellos necesitan señora padre en esta hora dios mío te pido santo espíritu de dios que sea ministrando con el poder poder de dios ahora desciende el poder del espíritu santo desciende padre celestial que seas tú señor tomando este recinto dios mío llenándolo de tu gloria más gloria más gloria más poder más unción más revelación más palabras señor que todo el que viene enfermo reciba el milagro reciba la sanidad que todo el que vino con una preocupación una carga padre celestial que tú des liberación señor libera los cautivos padre toma las mentes señor padre toma señor o dios mío esa fortaleza ocho rumas padre en esta hora señor y declaramos señor mentes libres mentes dispuestas señor a recibir tu palabra dios que no sean oidores olvidadizos sino hacedores de tu palabra rey de gloria estamos señor orando y creyendo que estamos señor o dios mío preparado para entrar señora a un tiempo de conquista un tiempo de expansión a ver lo sobrenatural señora a ver tu gloria a ver tu poder señora a ser agradecidos con tú lo que lo que tú nos ha dado o dios eterno padre celestial tú dices que al que cree verá la gloria de dios nosotros creemos y tu gloria se manifestará en el nombre de jesús amén y amén dele un aplauso fuerte al señor a su nombre puede tomar su lugar mi nombre es pastora yomaira pájaro de copete de cartagena colombia no sé cuántos colombianos hay aquí en esta noche gloria a dios un aplauso por los colombianos un aplauso por los de panamá y si hay de otra nación quien viene de otra nación venezuela venezuela a gloria a dios damos un aplauso a todos los venezolanos que están también con nosotros que bueno dios me les bendiga todos somos de cristo estamos unidos con la misma sangre la sangre del cordero de dios así que adoramos al dios vivo y vengo de cartagena una ciudad hermosa de avivamiento y yo sé que de cartagena dios está levantando muchos hombres y mujeres para ir a los diferentes lugares y yo quiero compartir la palabra del señor y le invito que abra su biblia en el libro de josué el libro de josué el capítulo 1 vamos a estar hablando acerca de lo de lo que es la conquista vamos a ver varios pasos que en cuanto a aquel tiempo me ve pero yo quiero que usted pueda entrar en un nuevo año conquistando hay que dejar cosas y hay que tomar cosas el nuevo año no se entra con el ropaje viejo el nuevo año se entra con un ropaje nuevo y yo le estoy hablando a una gente conquistadora a una gente de avanzada a un pueblo que está dispuesto a tomar posesión de lo que dios le ha dado amén así que el libro de josué el capítulo 1 desde el verso 1 hasta el verso 9 vamos a estar leyendo la palabra del señor dice si aconteció después de la muerte de moisés siervo de jehová que jehová habló a josué hijo de nun servidor de moisés diciendo mi siervo moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de israel yo se ha entregado como lo había dicho a moisés todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie desde el desierto y el líbano hasta el gran río eufrates toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida aleluya como estuve con moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé esfuérzate y sé que valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente fuérzate y sé que muy valiente diga muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien no algunas cosas todo mira que te mando que te esfuerce y sea que valiente no temas ni desmayes porque jehová tu dios estará contigo en donde quiera que vayas en este 2020 denle un aplauso al señor y diga yo soy un conquistador gloria a dios puede sentarse yo quiero hablarle acerca de unos pasos para conquistar yo sé que dios está aquí yo siento la presencia del señor yo siento que dios va a ser algo grande en este ministerio en los pastores en el liderazgo que se va a levantar gente comprometida con el reino que dios va a traer columna financiera y aún de aquí yo va a levantar columna financiera para que tomen posesión de lo que dios le ha dado porque ciertamente dios le ha entregado un territorio y usted va a conquistar ese territorio la biblia nos habla acerca de josué quizás un pasaje que usted conoce o ha leído en alguna oportunidad pero hay varias cositas no va a entrar en tanta historia pero sí decirle que en el capítulo 1 de josué se le encomienda una gran misión él fue asignado por dios para introducir al pueblo a la tierra que fluye en leche y miel pero antes de la conquista dios le dio varios pasos que él tenía que hacer para poder poseer la tierra prometida y uno de esos es que le dice mi siervo moisés ha muerto y una de las cosas para poder conquistar es que usted tiene que morir a algo usted tiene que renunciar a algo hay gente que está cargada de dolor resentimiento amargura todavía están con las mismas cosas del año pasado diciendo pobrecito de mí todavía hay jóvenes resentidos con papá o mamá todavía hay la lucha todavía están batallando contra algo pero dios le estaba hablando a josué diciendo moisés murió y cuando algo dios lo mata queda ahí tú no puedes resucitar lo que dios ya murió lo que dios mató tú no lo puedes resucitar pero hay personas que son expertas de estar peleando con dios hay relaciones que ya murieron hay amigos que ya se fueron porque hay personas que van a entrar a tu vida pero se tienen que ir pero hay unos que quieren es tener contactos en su celular cuando dios te dice que ya eso no te va a sumar eso no te va a ayudar a la conquista eso no te va a ayudar en tu vida hay cosas que tienen que morir para que tú entres a la conquista ya murió moisés ya lo lloraste ya se acabó ahora tú tienes que levantarte para lo que dios tiene para tu vida que tienes que morir la biblia en el apóstol el apóstol hablaba acerca de hacer morir lo terrenal en nosotros fornicación adulterio y da una lista a un de enojo resentimiento amargura todo eso tiene que morir para que cristo viva en ti tú no puedes seguir con el mismo dolor tú no puedes seguir con las mismas cosas hay momentos en que uno dice ya no sé qué hacer ya hay personas que tienen una batalla mental hay hombres que están aquí indecisos a que les sirvo a dios o no les sirvo me consagro no me consagro pero hoy tienes que tomar la decisión de servirle a dios cuando dicen amén cuando dicen aleluya todas aquellas cosas tienes que dejar atrás cuando dios trató con mi vida él tuvo que ministrarme a mí porque yo vengo de un hogar disfuncional yo vengo de un hogar donde no había un padre donde sólo estaba mi mamá y yo decía es que yo no tengo padre porque yo tenía mucho dolor en mi corazón y me convertí al señor y comencé a pastorear después de 10 años de pelear con dios porque mi padre decía usted es una basura tú no vas a servir para nada y cada vez que yo quería hacer algo enseguida retumbaban las palabras de mi padre diciendo tú no vas a servir para nada tú no vas a servir para nada y yo pensé en toda mi vida que yo era basura que yo no podía hacer nada y por eso hoy le vengo a decir a los jóvenes aquí que necesitas creerle a dios que necesitas entregar tu vida de verdad de todo corazón al señor yo pensé que me había convertido a un pastoreaba y cuando comencé a pastorear yo creí que no podía hacerlo y peleaba con dios y un día fui a un retiro y el señor me habló en ese retiro y el señor me dijo tienes dolor resentimiento yo no te puedo usar si no perdona pero señor ya perdoné y el señor me mostró la película desde mi niñez y yo comprendí que todavía había dolor y resentimiento en mi corazón y fui donde mi padre que ya estaba en una clínica recluido para morir y fui allá y le pedí perdón y le dije perdóname perdóname porque no me diste cariño no me diste amor perdóname porque perdono y hoy vengo a ti no por causa mía sino por causa de Jesús porque hay cosas que son fuertes hay cosas que uno dice yo no puedo perdonar hay mujeres que no pueden perdonar la infidelidad de un esposo el maltrato verbal el maltrato físico hay hijos que todavía no perdonan a sus padres pero si tú quieres entrar en un nuevo año si tú quieres empezar a conquistar tienes que perdonar tienes que perdonar tienes que perdonar tienes que perdonar cuánto le dan la gloria al señor yo perdoné a mi papá él se encogió de hombros ahí en su camilla donde estaba yo salí de allí libre si me perdonó no me perdonó ese problema de él pero yo pude perdonarlo al poco tiempo él muere y yo quedé libre con mi corazón dispuesto para dios porque dios me dijo tu padre terrenal te falló pero yo nunca te voy a fallar aunque papá falle los amigos falle el esposo falle dios nunca te va a fallar cuando dicen amén él no te va a fallar yo tuve que morir al dolor yo tuve que morir al resentimiento para que dios me pudiera usar a qué cosa tienes que morir tú aquí hay muchos que están luchando con un pecado aquí hay muchos que tienen aún de pronto por en su celular pornografía están luchando con la pornografía yo fui a méxico y en un retiro el señor me mostraba niños que se querían suicidar jovencitos que habían intentado suicidarse y otros viendo por pornografía y comencé a hacer el llamado y como vinieron al altar llorando recibiendo a cristo y diciendo queremos ser libre de esto porque aún adultos ahí están cautivos en su mente estás batallando con algo pero hoy tiene que morir para entrar en un año en victoria para que los cielos se te sean abiertos para que tú veas la gloria de dios en tu vida tú tienes que abandonar aquello que sabe que es malo delante de los ojos de dios moisés ha muerto josué ya está enterrado y aún tú no sabes ni nadie sabe porque fue el mismo dios que lo enterró ya no lo llores más ya no guardes luto así como dios le habló a samuel y le dijo no llores más a saúl porque ya yo lo deseché me buscado otro conforme a mi corazón hay cosas que tú tienes hoy que enterrarlas en el nombre de jesús pero otra cosa le dice si tú vas a empezar a conquistar si tú quieres que dios te ayude y tú tienes que levantarte levántate ahora ya seca las lágrimas ya deja de quejarte ya de estar echándole la culpa a otro ahora levántate y cruza este jordán lo segundo que usted debe hacer para ser un conquistador es que te levantes y cuando se habla de levantamiento se habla de acción se habla de determinación usted tiene que ser una persona de determinación jos dijo determinaré una cosa y esta me será firme hoy usted determine vivir en santidad determine vivir en obediencia determine vivir para dios te van a criticar te van a calumniar te van a aún te van a abandonar y te van a traicionar pero ese es el precio que hay que pagar y yo estoy dispuesta a pagarlo yo no sé tú pero yo estoy dispuesta a pagar por causa de cristo cuántos alaban al señor cuánto le dan la gloria a dios y a su nombre y a su nombre determinarás una cosa y qué cosa vas a determinar este año qué cosa tienes que determinar ser feliz pastor así se puede ser feliz claro que sí sí podemos ser felices cuando tenemos a cristo en el corazón yo le dije al pueblo mire yo tengo ya un diplomado en traiciones a nosotros no han traicionado gente que uno coge levanta se van de la iglesia desagradecido pero ya yo tengo un doctorado un diplomado en traiciones pero yo le dije la primera traición lloraba me arrastraba la segunda lloraba me arrastraba la tercera el señor me dijo ya basta y ahora yo le digo señor te lo entrego ya si se van gloria a dios porque no puedo detenerlo hay gente que se va a ir de tu lado y tú no la puedes detener gente que te va a traicionar te duele pero tú tienes que levantarte y seguir adelante tú no puedes quedarte en el barro tú no puedes quedarte tirado tú tienes que levantarte aquí alguien tiene que levantarse en esta noche tienes que levantarte tú tienes que levantarte Dios está moviendo a muchos aquí aquí hay gente que tiene llamado de dios tiene amor de dios tiene una comisión una asignación una pasión por dios no dejes como decía el pastor que nadie robe tu bendición desde los niños hasta los más adultos dios va a usar en esta casa niños van a profetizar niños van a cantar niños van a predicar dios va a levantar una niñez de predicadores de este lugar dios va a levantar jóvenes que están menospreciando hay gente que menosprecian los niños hay gente que menosprecian los jóvenes pero de la niña y de los jóvenes dios va a levantar los en estos últimos tiempos en estos últimos tiempos dios está levantando los jóvenes los que fueron criticados los que no sirve los que es que molestan mucho vamos a echarlo por allá porque es que molesta eso que molesta esos son los que va a usar dios y dios me dijo a unos de vientre como juan el bautista los voy a llenar de mi espíritu santo porque ciertamente todos todos serán llenos de mi poder dice el señor y aquí hay una juventud que dios va a usar pero la juventud de esta iglesia tiene que vivir en santidad tiene que estar alineado a la voluntad de dios porque dios lo va a usar aquí hay jovencitos que hoy están sentados pero antes de seis meses estarán tocando batería estarán tocando piano o yo no sé si alguien está creyendo pero yo estoy viendo hijos que se van a levantar madres que han estado llorando por sus hijos madre ya no llores más por tus hijos dale gracias a dios porque tus hijos servirán al señor porque tus hijos serán ministros del rey de reyes y señor de señores aleluya bendito sea su nombre yo le estoy hablando a una madre que su hijo está preso él lo permitió porque de allí él va a salir convertido al señor le estoy hablando a una madre que su hijo está en pandilla está en malos pasos que le oraste el año pasado y le dijiste señor antes que salga el año que se convierte a ti y viste que pasó el 2019 y todavía siguen las mismas andanzas el señor dice mujer yo tengo planes con tu hijo y tu hijo no morirá sino que cumplirá mi propósito tengo planes con él estoy preparándote a ti estoy preparándote es a ti porque a veces creemos que dios va a ser mi voluntad no él va a ser la de él no es el tiempo mío es el tiempo de dios porque dios se mueve en el tiempo y el tiempo es de él por eso el tiempo se divide en cinco el primer la primera palabra es crono crono es tiempo limitado es la vida del hombre entre 60 y 80 años y el más robusto 80 y a moisés dijo 120 será la etapa de la vida del hombre dile que está a tu lado tú tienes fecha de vencimiento tú tienes fecha de vencimiento todos los alimentos tienen fecha de vencimiento y nadie se lo come después de la fecha de vencimiento tú y yo tenemos una fecha de vencimiento y por eso tenemos que servirle a dios porque no sabemos en qué hora ya el dios del cielo ha determinado una fecha donde ya vamos a estar con él todos los días tenemos que servirle a dios y caminar en rectitud y en obediencia porque tenemos fecha de vencimiento tú tienes una fecha de vencimiento y ese es el cronos pero también está el kairos de dios que es el tiempo perfecto cuando hablamos de kairos es el tiempo perfecto pero también está el kainos es un tiempo donde dios hará cosas que oído no han oído ni ojos han visto o sea que dios va a preparar algo ay 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 que no ha sido creado por causa tuya ese es el kainos de dios y yo sé que esta iglesia está en el kainos de dios donde dios está preparando cosas sobrenaturales que no han sido creada pero por causa tuya él las va a crear él va a crear aún leyes él va a crear cosas que no han sido creadas para bendecir a sus hijos aquí hay personas que van a firmar contrato aún con el gobierno aquí hay gente que dios los va a usar y porque él y porque ella porque es que a dios se plació porque estás en el tiempo kainos donde nadie cree en ti pero dios cree donde muchos te están menospreciando pero él te dice yo te escogí y te escogí para cosas grandes y te escogí para cosas ay 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 poderosa porque el pequeño vendrá a ser mil por eso dios dice levántate mira josué levántate porque llegó tu kainos porque yo me muevo en el kainos en lo que no ha sido creado pero también está el pleroma el pleroma de dios que es un tiempo anticipado que es la pronosis pronosis que cuando tú crees que ya dios se olvidó de ti es cuando dios está actuando a veces decimos esa oración satánica dios te olvidaste de mí dios dice estaré contigo todos los días de mi vida dios no te ha dejado ni te ha desamparado él está contigo y hay un pleroma hay un tiempo anticipado donde va a traer un aceleramiento por eso hay ministerios que pueden tener más años que este pero dios está trayendo un aceleramiento en ustedes que van a crecer más que aquellas que han tenido años y años y años o yo no sé si alguien lo está creyendo pero dios está dando un pleroma a esta iglesia un tiempo acelerado a muchas iglesias le ha costado 20 años pero a usted le costará menos tiempo porque usted está en el pleroma de dios donde la gente que viene aquí se apasiona y se entrega porque porque es un aceleramiento y eso es lo que dios está haciendo en este lugar y dios le va a entregar escritura antes de dos años usted va a firmar escritura del lugar propio que dios le va a entregar o tome la fecha hoy que dios va a dar escritura prepare bolígrafo pastor prepare bolígrafo hermana prepara bolígrafo siervo de dios porque tú vas a firmar la escritura de tu casa de tu negocio de tu carro pero alguien aquí ha pedido algo prepárate porque en los próximos meses vas a firmar pero sabe que tiene que hacer asegúrate que la presencia de dios está contigo dios le dice a josué perdón como estuve como hice estaré contigo la presencia de dios era tan visible que más adelante cuando él da el discurso al pueblo el pueblo dice haremos lo que has dicho porque estaban viendo un liderazgo comprometido con dios un liderazgo que estaba afianzado con el señor por eso asegúrate que la voluntad de dios y la presencia de dios estén contigo en este año si el año pasado eras un ascensor subiendo y bajando que eras aquí aleluya gloria a dios pero después te debilitaba después tu fe menguaba después querías irte al mundo a los carnavales a no sé dónde pero eras subiendo y bajando este año subirás y no bajarás porque te vas a asegurar que la presencia de dios esté siempre contigo que el espíritu santo de dios te dirija que sea tu compañero y tu guía que la presencia de dios esté contigo tienes que orar más hora tienes que ayunar ayuna más ahora ya pasó de moda el ayuno que ya no hay que ayunar que ya no hay que orar que ya no hay que congregarse que ya no hay que leer la biblia y entonces puede levantarse legalista puede levantarse gente los que quieran levantarse pero el ayuno no ha pasado de moda la oración no ha pasado de moda el congregarnos no ha pasado de moda dios quiere un pueblo que anhele su presencia que anhele su presencia anhela la presencia de dios saúl no supo en qué hora el espíritu se fue y ministraba pero sin el espíritu porque así hay gente que ministra pero ya el espíritu no está usted asegúrese de hacer las cosas por pasión y no por compromiso hay muchos que sirven por compromiso es que me toca es que me toca es que me toca es que me toca no lo haga porque te toca hazlo por pasión hazlo por pasión apasionate son pocos los apasionados por dios pero qué lindo es que tú te puedas apasionar por él mientras otros menguan usted diga adelante usted no se deje vencer por nada dios me ha hecho indestructible y por eso el quinto paso o el quinto término para tiempo es temporada dije que había un crono había un kairos había un kainos un pleroma pero también temporada y la temporada es invierno verano otoño y primavera y yo sé que aquí muchos han vivido ese tiempo de otoño donde todo se seca donde las flores se caen donde están diciendo mira eso que lee la biblia y mira cómo está y mira aquello pero también viene un tiempo de invierno donde llueve parece que te hubieras a inundar parece que te hubieras ahogar pero dios no va a permitir que te ahogue porque él tiene planes contigo viene un tiempo de verano donde hace un fuerte calor donde pareciera que ya no pudieras más donde has estado orando diciendo señor ya no puedo ayo señor esto es muy fuerte la prueba es muy fuerte pero el señor no te va a dar una prueba que tú no puedas resistir sino siempre viene la salida pero también viene la primavera donde todo florece yo creo que esta iglesia entra en un tiempo de primavera donde las lágrimas que han derramado serán cambiado por gozo y alegría alaba alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios con ese aplauso que puedas aplastar al diablo con ese aplauso aplaude a Dios dale gloria al señor llegó mi mejor temporada esta temporada nadie te la puede quitar yo dije que he pasado por muchas cosas nosotros pasamos por extorsión fueron extorsionados en la iglesia me amenazaron a mí a mi esposo amenazaron que iban a matar a mis cuatro hijos sabían donde estudiaba fue un tiempo difícil de invierno una temporada tremenda en mi país donde la gente se fue de la iglesia porque dijeron que iban a poner una bomba en la iglesia y la gente dijo ya a mí no me van a matar y se fueron donde pastores dijeron véngase porque ya la nueva jerusalén se acabó se acabó la abuela del diablo porque cuando dios tiene algo contigo no hay diablo demonio brujo no hay nadie que pueda aleluya destruir lo que dios ha edificado cuando dios tiene planes viene el diablo que vengan los brujos de áfrica que vengan los brujos de haití que vengan los brujos de donde sea que pongan mis fotos como quieran pero la gloria de dios cuando está en ti no te llegará brujo no te llegará hechicero no te llegará nada porque tú estás en las manos de dios hay gente que le tiene miedo al diablo bueno eso no es aquí ay pastora no menciona al diablo le tiene miedo a la oscuridad le tiene miedo no no le tengas miedo a nada no tengas temor de nada yo era una mujer que le tenía miedo a todo como me crié sin papá y me crié como basura yo le tenía miedo a todo yo era tímida yo no sabía ni hablar bien porque yo era tímida y por eso cuando dios me llama dije señor porque te vas a fijar en mí si el pastorado es gente y yo no me atrevo a mirar a la gente a la cara yo miraba al piso yo no podía ni hablar porque me temblaban las manos yo dije como tú te vas a fijar en mí dame un pastorado yo no puedo con eso pero dios me dijo acaso puede el barro decirle al alfarero porque me haces así yo escojo al que yo quiero para demostrar mi gloria y mi poder dios dios escoja hasta lo vil y lo menospreciado para levantarlo pero no fue fácil entrar en esa transición de poder hablar de poder relacionarme con pastores no fue fácil y para remate como dice mi país el señor me dijo harás un congreso de mujeres y se llamará mujer sin límites y yo dije con tantas limitaciones que yo tengo como puedo hablar algo que yo no vivo yo no puedo pararme en un púlpito y hablar algo que no estoy viviendo y faltaban seis meses para el congreso y le tenía miedo a viajar sola en un avión y me tocó viajar sola a una argentina a hacer conexiones pero llegué orando y haciendo la oración de fe tres veces ay señor y si este avión se cae pero llegué y pude viajar y he viajado a muchas naciones no podía conducir un auto porque me daba miedo nunca había tenido bicicleta ni triciclo ni patines ni patinetas nada porque en nuestra niñez pasamos más hambre que piojo en peluca no había nada no había nada en mi casa no había nada en mi hogar en mi matrimonio los primeros años fueron de desierto pero ¿sabe qué? yo le tenía miedo a montar mi esposo decía mami te voy a comprar una moto y decía el poder en Cristo así yo no manejo eso me compró un carro y se le devolví las llaves coge esto yo no puedo pero en ese año le dije señor si voy a predicar de eso ayúdame a vencer mis limitaciones y comencé a hacer un curso de conducción y comencé a manejar hoy manejo hasta aquí en Panamá manejo manejo aquí en Panamá he manejado en Estados Unidos he manejado en muchos países en Europa también me entregaron un carro y lo manejé ¿por qué? porque las limitaciones no las pone el diablo aprendí que las limitaciones las pone uno mismo el diablo está debajo de nuestros pies el diablo está debajo de tus pies tú no puedes detenerte tú no puedes decir es que no puedo todo lo que venga a tu mano para hacer hazlo conforme a tu fuerza no digas no puedo es que me da miedo hoy voy a orar por toda la gente miedosa hoy voy a orar por aquellos que hasta para recoger la ofrenda le da miedo el pastor y la pastora hermana para que venga a orar ay me da miedo el micrófono ya no le vas a tener miedo ni al micrófono vas a atreverte a hacer cosas que tú nunca habías hecho no habías ayunado tres días seguidos vas a ayunar a veces hay personas que ayunan hasta la una y ya le hace falta el cafecito es que me da dolor de cabeza es que la gastritis es que la gastritis es que no se queman es que no se queman mire vas a ayunar tres, cuatro, siete días con agua si nunca te habías atrevido a repartir panfletos tratados en la calle abrí tu boca vas a abrir tu boca y vas a traer almas al Señor si oh Dios mío no se cuantos años tienes de convertido uno, dos, seis meses pero no habías traído un alma este será el año en que serás un ganador de alma ay, 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 ay Dios te está hablando jóvenes trae jóvenes mujeres traigan mujeres hombres traigan hombres pero esta casa será pequeña no se cuantos servicios haciendo el domingo pero van a hacer hasta tres y cuatro servicios los domingos se acabará uno ya estará la gente esperando allá afuera para seguir el segundo prepárese pastor porque vas a abrir otro servicio el domingo y servicio que haga servicio que se va a llenar porque yo le estoy hablando aquí a gente que va a conquistar va a conquistar va a conquistar va a conquistar le estoy hablando a gente que va a hacer cosas que no se ha tenido a hacer para Dios si no te habías atrevido a cantar cántale al Señor así prepárate prepárate en la batería no se cuantos bateristas hay pero la unción del varón será transmitida a otro vas a tener muchos alumnos a partir de hoy se van a acercar quiero aprender quiero aprender a tocar el piano quiero aprender la batería quiero aprender a tocar el bajo las congas quiero aprender y se levantarán músicos se levantarán adoradores y salmistas y tendrán una banda ustedes ay yo no sé yo tengo ganas de profetizar que tendrán un mejor grupo de alabanza excelente y de donde nacieron gente que no se atrevía a hacer nada gente que fue desafiada yo desafío a las mujeres para que se pongan a hacer cosas que no se habían podido hacer que no habían hecho hágalo para el Señor yo hago mi ayuno de Esther todos los años tres días nos encerramos más de 400 mujeres ya voy por 400 mujeres donde me encierro con ellas tres días a orar y hemos visto victoria del Señor solo con agua eso sí que algunas se privan y me toca darle aromática sin azúcar esa fusión y se con agua pero sabe las desafíos no has ayunado ayuna quieres ver la gloria de Dios métete en el secreto porque esto es en el secreto de Dios esto es en la intimidad muchos quieren ver la gloria pero no están dispuestos a pagar el precio tú tienes que pagar el precio si quieres ver la gloria de Dios ay 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 tú quieres ver la gloria métete en el secreto por eso Jesús le dijo a Marta y María si crees verás la gloria de Dios o si crees y sabe por qué le dijo porque ellas lloraban y le reclamaban y le decían Señor si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto te amábamos tú amabas a Lázaro Lázaro te amaba esta casa te amaba ellos vivían en Betania y le fueron a decir a Jesús allá está tu amigo enfermo y Jesús siguió predicando allá está tu amigo Lázaro en la UC grave y él siguió predicando y se imagina que aquellas mujeres que sabían que Jesús era especial para ellas que cuando iba a Betania se quedaba en su casa comía con ellas ahora ellas lo necesitaban y Jesús seguía predicando ignorándolas Jesús seguía haciendo su vida predicando y cuando aparece ya había cuatro días de haberlo enterrado cómo se sentían ellas defraudadas cómo se sentían de pronto diciéndole Señor reprochándole Señor mira al que tú amabas está muerto pero el Señor me enseñó que él no quería resucitar a Lázaro él no quería perdón sanar a Lázaro él quería resucitarlo hay cosas que para ti se están demorando hay cosas que ya pasó este año 2019 y tú dices no veo nada pero el Señor te está diciendo que la gloria postrera será mayor que la primera él te está diciendo hay cosas que yo le estoy permitiendo que se alargue porque voy a mostrarte mi gloria en mayor plenitud te voy a mostrar mi gloria en mayor plenitud y tú dices se está demorando Señor llegue ya Señor llegaste tarde Él no llega tarde el tiempo es de Dios y Dios se mueve en el tiempo grábese eso hay cosas que yo también pensaba que el Señor se demoraba y yo le decía Señor si hubieras estado Señor si hubieras venido antes pero el Señor me fue enseñando que no es en mi tiempo no es en mi voluntad es en el tiempo perfecto de Él Él no llegó para sanarlo Él llegó para resucitarlo y no llegó a los tres días sino al cuarto día y eso es lo que Dios va a hacer con muchos aquí Él va a mostrar su gloria pero tienes que meterte en el secreto de Él cuando yo empecé a hacerlo ni siquiera podía orar una hora y yo cogía mi reloj y lo ponía en el piso yo decía Señor si yo quiero ver tu gloria yo tengo que determinar a ser una mujer de oración y ponía el reloj allí y me ponía a orar y oraba por todo el mundo y cuando veía así yo pensé que estaba dañado nada más 15 minutos y yo había orado por todo el mundo y mis oraciones eran pequeñas raquíticas escasas y yo decía pero por qué no puedo orar bien y comencé a decir no me paro de aquí hasta que no ore una hora aunque toque repetir lo mismo aunque toque repetir lo mismo pero ahí fui aprendiendo a orar aquí fui aprendiendo que no es un 15 minutos que el Señor demanda sino una hora dos horas hoy puedo orar mucho tiempo ya se me va el tiempo comienzo a orar y no sé cuando salgo de ahí le digo no me moleste mis hijos saben que no me tienen que molestar mi esposo sabe que no tiene que interrumpirme porque dejo celular a un lado y comienzo a orar y orar y cuando ya veo el tiempo se ha ido tres horas pero es porque yo quiero ver la gloria del Señor y por eso voy a terminar diciéndote que tú te tienes que apoderar de tu territorio el Señor le dijo a Josué todo lo que pisare será vuestro territorio desde el gran río Éufrate hasta donde se pone el sol todo lo que tú pisare será tuyo hay cosas que tienes que pisar proféticamente aún la cama donde duerme tu hijo que está en la droga donde duerme tu esposo contigo que es alcohólico hay cosas que tú tienes que tomar el territorio para ellos fue un territorio físico pero hay territorios espirituales el territorio de tu familia alguien tiene que tomar la autoridad en la casa es que soy el único bienaventurado eres que Dios te escogió a ti de primero porque después vendrán muchos a tu casa ay 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 a los pies de Cristo ahora eres único pero van a venir tu primo va a venir tu sobrino va a venir ay 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 tu familia pero tu territorio es la empresa que quieres vas a tener una empresa donde muchos dirán pero con que recurso en que recurso te lo va a dar Dios Dios va a poner dinero en tus manos una joven de mi iglesia ella quería estudiar de enfermería de enfermería profesional y de hecho comenzó su primer semestre y cuando terminó el primer semestre su papá le dijo ya no voy a dar más nada no voy a dar estudio ya tenía otra mujer se había perdido la pasión y la responsabilidad en su casa y esa niña llorando me dijo pastora ya no voy a cumplir mis sueños ya no voy a poder seguir estudiando porque mi padre me dijo que no me iba a dar para la universidad ni para los estudios y yo le pregunté quién es tu padre que yo sepa tú tienes un padre que creó los cielos y la tierra el dueño del oro y de la plata ese es tu padre tienes uno terrenal pero yo sé que hay uno allá arriba en los cielos que es tu padre seca tus lágrimas ahora y vas a creer que ese padre de allá arriba va a ser tu proveedora ella como que está un poquito incrédula como que está la pastora loca porque eso uno hace locura pero sabe se fue a los dos sábados porque fue un sábado llegó sonriendo y me dijo pastora mi tío que es más duro que la dureza él no daba ni los buenos días se fue para Estados Unidos y no llamaba para que no le pidieran un dólar y no supimos de él por mucho tiempo porque no quería que lo molestaran se enteró no sé cómo que mi papá no me iba a dar estudio y me llamó y me dijo sobrina no te preocupes que yo te voy a pagar toda tu carrera cuando se cierra una puerta Dios abre otra aleluya aleluya que territorio tienes que conquistar este año si es tu familia no desmayes no desmayes vas a trabajar en pro de tu familia hay una hermana que llegó tengo miles de testimonios pero este es el último que te voy a contar ella su hermano le tenía mucho resentimiento porque su mamá el hermano le dijo no la vas a ver aquí tú no vas a pisar mi casa y le prohibió que pisara la casa y se llevó a su mamá la hermana dolorida me decía pastora mi hermano no quiere que vea a mi madre mi hermano me humilla y me botó de su casa y yo la quedé viendo mirándole a los ojos y le dije dale un regalo como le voy a dar un regalo me lo va a echar en la cara yo le dije ayuna un día por eso compra el regalo aunque tengas que vender arepa buñuelo agua no sé qué pero vas a reunir y no será cualquier regalo va a ser un regalo especial cuando compres el regalo me lo traes a mí yo lo voy a orar porque yo sé que estamos en el tiempo de la restauración de la familia y ella no creía y ella decía bueno lo voy a hacer porque usted me está diciendo hizo el esfuerzo compró una correa de cuero en mi país es marca Vélez y en su empaque me la trajo hizo su ayuno la oramos y yo le dije ahora ves donde tu hermano ella temblorosa temblando y diciendo es que mi hermano me la va a echar en cara mi hermano no me va a dejar entrar yo le dije vaya que porque usted va con la bendición de Dios y es el tiempo de la restauración de la familia cuando ya llega al hermano le abre la puerta y ella le dijo yo vengo aquí porque la pastora me envió y ella me metiste en el lío la pastora me envió y me dijo que tenía que darte algo cuando él coge el regalo comienza a llorar y comienza a llorar y comienza a llorar también y ella le dijo perdóname yo no he sido buena hermana y comenzó a decirle yo tengo a Cristo pero tenía dolor y resentimiento contigo mi vida no ha crecido mi relación con Dios ha estado muy pobre porque he tenido dolor por lo que tú me hiciste pero ahora te pido que me perdones si te he ofendido yo quiero a mi hermano y quiero a mi madre y él le dijo perdóname hermanita porque también yo he sido duro contigo se abrazan y la mamá que estaba en el cuarto la llaman y abrazan la mamá hoy en día son hermanos unidos hoy en día la mamá otra vez vuelve a donde ella un tiempo y otra vez se va a donde él ¿por qué? porque Dios quiere la reconciliación en la casa yo no sé si pasó un año y todavía tú estás resentido contra alguien yo no sé si todavía tú guardas un dolor guardas un rencor como me dijo una persona ayer me dijo es que ni siquiera me dio el feliz año yo le dije no te preocupes preocúpate más bien por agradar a Dios porque aún cuando nosotros agradamos a Dios es el hacia estar en paz aún a nuestros enemigos no te preocupes por lo que dirán o lo que no dirán preocúpate por agradarle a él ¿qué territorio tienes que ganar? ganar tu familia nunca dejes de orar por tu familia nunca dejes de orar por el hijo aunque venga drogado aunque venga drogada ay Dios mío tengo otro testimonio me permite que lo cuente tengo otro testimonio y ahora va con una hermana su esposo adúltero ay Dios mío se parece a alguien acá mujeriego tenía dos o tres mujeres todos los fines de semana se perdía y aparecía después y me decía pastora ya ayuné di ofrenda por él y el hombre va peor y el hombre yo no sé cuántos oran y parece que fuera peor la cosa te ora para que se mejore y se empeora ella oraba y se empeoraba yo le dije hermana úngalo coja aceite y úngalo y ella compró su aceite se metió con Dios oró el aceite y llegó el tipo borracho el esposo lo tiró en la cama ella misma le quitó la ropa y comenzó a ungirlo comenzó poniendo señor toma sus pies padre que estos pies no caminen hacia la otra mujer para que caminen siempre para acá que no para la cantina sino para acá toma su cabeza que estos pensamientos señor toda la fortaleza o choruma se caen en el nombre de Jesús y comenzó a orar las manos y comenzó a orar el cuerpo y cuando iba por sus miembros le echa más aceite le dije señor esto es mío y nadie me lo quita mire mire parece mentira pero delante de la presencia de Dios estoy y eso ocurrió en mi iglesia no solo estoy inventando que sucedió en otra ni lo escuché en otro lado entonces ella me dice pastora y lo ungí al día siguiente se levanta él todo embarrutado de aceite mujer que me hiciste te ungí te ungí te eché aceite ya me cansé de tu borrachera me cansé de tu infidelidad y tú eres de Cristo y te ungí ya vas tú con tú lo que era el hombre se baña se va a trabajar viernes en la noche perfume sale y cuando regresa a las 10 de la noche mujer que me hiciste que pasó es que no pude hacer nada con aquella yo te lo dije que eso es mío y nadie me lo quita así que eso no funciona ya eso funciona aquí por solo dos fines de semana y el hombre no pudo más tuvo que reconocer a Jesús como Señor y Salvador hoy son pastores para la gloria del Señor es pastor así que mujer Dios mío yo no sé pastor si va a tener que poner una venta de aceite si la mujer de esta iglesia va a tener que comprar aceite pero sabe es la fe tú vas a tener fe que ese hombre se va a cambiar que en mi casa no hay pandillero no hay alcohólico no hay mujeriego no hay adicto a la marihuana no hay adicto a la droga no hay adicto a la pornografía en mi casa hay pastores hay evangelistas hay maestros hay salmistas hay profetas en mi casa está Dios en mi casa no hay división en mi casa no hay brujería en mi casa no hay adulterio en mi casa no hay división en mi casa no hay celos en mi casa no hay resentidos amargados en mi casa está Dios levante su dedo profético y le señale el cielo y diga en mi casa está Dios 2020 mi casa y yo serviremos a Jehová dilo con voz profética mi casa y yo serviremos a Jehová y ahora levanta tu dedo profético señala el cielo y dile diablo mentiroso hoy estás vencido se te acabó la guachafita se te acabó la guachafita diablo porque mi casa y yo serviremos a Jehová ay Dios mío alaba a Dios 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 sea diligente sea diligente yo voy a cerrar aquí porque tengo ganas de orar usted va a ser diligente no vas a vencer darte por vencido no vas a retroceder no tenga una fe en reversa es que en esta casa no hay nada es que en esta casa hay ruina es que en esta no no usted aunque sus ojos vean lo contrario por eso a mí me gusta aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver está sobrando mira hay cosas que tus ojos físicos no van a verlo pero tú tienes que creer tú estás viendo a ese hijo pero estás viendo a un ministro no maldigas a tus hijos bendícelos vas a ser diligente te vas a meter más con Dios esa empresa la vas a tener ese dinero que perdiste y el 2019 viene siete veces más aquí hay gente que perdió dinero perdió un negocio pero Dios te dice 2020 es el año de la visión clara es el año de la conquista del direccionamiento y te daré las estrategias y te daré sabiduría porque lo que el diablo te robó siete veces te lo va a devolver ¿cuántos dicen amén? ¡Aleluya! quiero que vengan personas aquí que han tenido temores y miedos de la visión que han tenido hasta el 14 de la visión que han tenido y hagan más de la visión que fuerza que que puede